Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos como están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día, amigos. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de algo que sucedió el día de ayer 5 de mayo y es que el día de ayer Nintendo sufrió una filtración masiva del Wii y del Nintendo 64. Así es amigos, esas consolas que son tan queridas por nosotros los nintenderos, el día de ayer sufrieron una de las mayores filtraciones que verán en su vida, amigos. Así que vamos con el video porque tenemos información muy muy buena, amigos. ¡Vamos allá! Ok, pues como les comentaba al principio del video, se filtraron documentos y demos importantes acerca del desarrollo del Nintendo Wii y del Nintendo 64. Primero que nada me parece muy gracioso, me parece muy muy chistoso que a día de hoy, que ya estamos en la época del Nintendo Switch, que ya estamos hablando inclusive de un Nintendo Switch Pro, un posible Nintendo Switch Pro, se filtren cosas de una consola tan vieja como el Nintendo 64 y el Nintendo Wii. El Nintendo Wii no tanto, el Nintendo Wii sí sí es más de nuestra década, pero el Nintendo 64 sí ya es muy muy viejo. Entonces, se me hace un poquito gracioso que se hayan infiltrado cosas de esas dos consolas hoy día, pero bueno, uno nunca sabe lo que se va a encontrar en Internet. De acuerdo a la información oficial, esta filtración se dio debido a nuestros compadres de 4chan, el legendario 4chan, Internet no sería Internet sin 4chan, que hackearon en un servidor llamado Brodon, algo así se pronuncia, se los pondré por aquí en algún lugar. Se supone que este servidor trabajó con Nintendo durante la época del Wii, por eso es que tenía tanta información. Se supone que se filtraron casi 3 GB de información del desarrollo del Nintendo Wii y del Nintendo 64. En cuanto al Nintendo Wii, se filtraron más blueprints que nada. O sea, los blueprints, para la gente que no lo sepa, es información acerca del desarrollo del hardware de la consola. Son estos planos azules que contienen como lo que se va a incluir en el hardware, para qué sirve cada pieza, cómo es que se va a ensamblar el hardware del Nintendo Wii. O sea, en estos momentos los desarrolladores independientes o cualquier desarrollador que esté interesado en acceder a esta información va a saber con certeza y con una precisión milimétrica cómo es que funciona el Wii. Y eso está muy, muy, muy cool, amigos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, esto va a ayudar muchísimo a la emulación de la consola. No sé si ustedes alguna vez han intentado emular el Wii, pero hay ciertos juegos que no se emulan a la perfección y eso es porque no se tenía un conocimiento 100% acertado del hardware de la consola. Ahora, gracias a esta filtración, se tienen estos blueprints que muestran cómo funciona la consola a lujo de detalle. Entonces, esto para el desarrollo de emuladores va a estar increíble. Imagínense que después de esta filtración los emuladores de Wii y tal vez de Gamecube van a ser, si no perfectos, muy, 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 muy cercanos de ser extremadamente perfectos y extremadamente cercanos a lo que es la experiencia original del Nintendo Wii. Claro, también podemos ver el lado negativo. Gracias a estas filtraciones mucha gente va a intentar crear sus propias consolas retro que emulen el Nintendo Wii a la perfección gracias a los archivos que se filtraron de Nintendo. Obviamente, con esta filtración Nintendo yo creo que tomaría cartas legales en el asunto para cualquiera que intentase sacar provecho de sus archivos filtrados, de sus blueprints filtrados. Entonces, cuidado ahí desarrolladores independientes que quieran crear una Wii Classic Edition, no va por ahí el asunto. Recuerden que las filtraciones nunca se hacen con fines de lucro, las filtraciones simplemente se hacen para que la comunidad tenga esa información, para que la información sea de dominio público. Al menos creo que ese es el propósito de las filtraciones de 4chan. Ese fue el propósito de que se haya filtrado la demo de Pokémon del Nintendo Power de hace unos años. ¿Recuerdan esa demo que se filtró de Pokémon? Me parece que era Gold y Silver, donde se mostraban Pokémon beta. Pues es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Hace poquito se filtró también la demo de Pokémon Sol y Luna. La demo que contiene también datos de desarrollador y ahorita se filtra esto. O sea, 4chan está salvaje. Nadie lo detiene. Otra de las cosas que me parecieron muy interesantes acerca de esta filtración es que se nos dio a conocer, por fin, ¿por qué Nintendo no utiliza Gamertags? ¿Por qué Nintendo es el único que sigue utilizando Friend Codes? Que son estos códigos que si ustedes no lo saben, a partir del Nintendo Wii y luego con el 3DS, con el Wii U y ahora con el Nintendo Switch, inclusive tenemos este sistema de Friend Codes, que es un número de 12 dígitos, el cual te identifica a ti como un usuario de Nintendo. Este código de 12 dígitos sirve para que tú y tus amigos puedan jugar en línea, para que tus amigos puedan agregarte como sus amigos, para que te puedan encontrar en línea en el sistema de Nintendo Switch. Sirven para muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué Nintendo nunca utilizó Gamertags? Eso es lo que yo siempre me preguntaba. A diferencia de Xbox o PlayStation, donde solamente tienes que escoger un nombre de usuario, Nintendo seguía pegándose fuertemente a los Friend Codes. ¿Por qué? Por fin tenemos la respuesta. En todos estos archivos, en todos estos gigas de filtraciones de Nintendo Wii, se filtró una diapositiva de PowerPoint, tan simple como eso, que decía, ¿por qué no utilizamos Gamertags? ¿Por qué siempre utilizamos Friend Codes? ¿Por qué es que estamos utilizando Friend Codes en lugar de un nombre de usuario? Esta es la razón. La razón principal por la que Nintendo no decidió utilizar Gamertags es porque quería que el usuario, quería que la persona que estaba utilizando el sistema de Nintendo, pudiese escoger su nombre a voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando meten un Gamertag, no pueden escoger el mismo Gamertag que otra persona ya tiene. Cuando ponen un Gamertag o un PlayStation ID, siempre les dice, ok, voy a ver si este nombre está libre o si ya está siendo usado por otra persona. Pero siempre está esa condición de que no puedes tener el mismo Gamertag que otra persona. A Nintendo esto le vale madre, porque Nintendo tiene su sistema de 12 dígitos, su Friend Code. Entonces tú tienes la libertad total de elegir tu nombre de usuario en la consola. Esa es la razón por la que Nintendo no quiere utilizar Gamertags, porque quiere que tú decidas cómo llamarte en su red, en su Nintendo Network, en su sistema operativo. Tú tienes la libertad de elegir tu nombre de usuario y no estás condicionado a si ese nombre de usuario ya existe o si ya hay demasiados Pablito Minecraft 97. ¡No! ¡Tú tienes la libertad! Pero bueno, dejando de lado las filtraciones del Wii, que seguramente veremos muchas, muchas cosas a futuro. Emuladores, emuladores para un buen de plataformas. O sea, si el emulador Dolphin de celulares ya funcionaba bien, esperen ahora que funcione mucho mejor con estas filtraciones del Nintendo Wii. Otra de las cosas que me parecieron muy, muy interesantes es que se filtraron demos de desarrollador del Nintendo 64. Amigos, esto es grande, esto es grande. No grande para la actualidad porque ahorita, o sea, ya no nos interesa cómo es que se desarrolló el Nintendo 64, pero te vuela la mente el hecho de ver cómo es que algunos desarrolladores utilizaban el Nintendo 64 para probar algunas cosas de sus juegos. Y hay cosas bastante macabras, hay que decirlo, porque tenemos un demo que está completamente jugable, o sea, tenemos prácticamente el gameplay en ese demo. Hay demos que simplemente testean cosas de texturas, testean cosas de las sombras del Nintendo 64. Supongo que con estas demos lo que los desarrolladores querían hacer era testear lo que es la capacidad del hardware del Nintendo 64. Y eso está bien cool de ver, está bien, bien chido. Por aquí les estaré dejando algunos de los videos. Recuerden que estos videos fueron filtrados por Sebastián, que tendrán su canal de YouTube aquí abajo en la descripción. Tiene muchos videos acerca de filtraciones del Nintendo 64. Y él fue quien se encargó de subirlos a YouTube. No sabemos si Nintendo va a tumbar estos videos, así que si pueden, descarguenlos y guárdenlos para la posteridad. La posteridad, porque esto es grande, esto es muy grande. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta filtración? ¿Por qué esta filtración es tan importante para todos? ¿Por qué esta filtración debería de ser el tema de un video de Master Link? Bueno, esta filtración es importante, amigos, porque esto nos va a dar a entender cómo es que funciona Nintendo, cómo es que funcionan algunas de las características de la compañía. Ahorita ya pudimos ver el hardware del Nintendo Wii a detalle. Inclusive pudimos ver algunas cosas de cómo es que funciona el hecho de desarrollar algo en Nintendo 64. ¿Quién sabe qué podríamos ver el día de mañana? 4chan será el único que decida esto, porque ellos son los que se dedican a filtrar este tipo de contenidos. Si ya pudieron filtrar una demo de Pokémon que era exclusiva de un evento de prensa, en donde pudimos ver varios Pokémon en versión beta que jamás habíamos visto en la vida, y ahorita ya pudieron filtrar los blueprints, los planos de cómo es que se hizo el Nintendo Wii, no quiero pensar qué se puede filtrar el día de mañana. Va a estar de locos, va a ser de locos. Pero bueno, definitivamente es una gran filtración, definitivamente yo lo veo por el lado del conocimiento, yo lo veo por el lado de que ahora ya tenemos más idea de cómo es que funciona el Nintendo Wii y cómo es que se podía desarrollar en el Nintendo 64, amigos. Pues nada, espero que les haya gustado este video, espero que hayan reflexionado conmigo acerca de la importancia de estos leaks. Me gustaría que me dijeran si les gusta este formato, en donde tenemos la cámara directamente hacia mí, no tenemos gameplay, y atrás solamente tenemos la animación de Persona 5. Me gustaría que me dijeran si les gusta para yo hacer más videos de este tipo. En fin, amigos, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se haya pasado un buen ratito aquí con el Mastercito. Recuerden que si es así pueden dejar un buen me gusta, pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, amigos. Sin nada más que decir, espero que tengan un excelente mañana, tarde o noche. Yo los veo en un nuevo video del Mastercito y nos vemos, amigos. Bye. Bye.